Vamos a continuar ahora con unión e intersección de conjuntos. Dado los dos conjuntos A y B, su unión denotada por A unión B es el conjunto cuyos elementos son los elementos que son de A o de B, es decir, es todos los elementos de A, todos los elementos de B agrupados en un mismo conjunto. Y por otra parte la intersección de A y B denotada por A intersección B es el conjunto cuyos elementos son los elementos que a la vez lo son de A y de B. ¿De acuerdo? Bueno pues vamos a aprovechar que hemos visto la definición de los intervalos de la recta real para dar algunos ejemplos de uniones e intersecciones. Por ejemplo la intersección del, la unión perdón, del intervalo cerrado 0,2 y el intervalo abierto un medio 3. ¿Qué conjunto es este? Ya digo que lo mejor es representarlo gráficamente, ayudarse de la representación gráfica para ver qué conjunto es este. Entonces el primero de los intervalos es el 0,2 que lo he pintado aquí de color verde y el segundo es el intervalo abierto un medio 3, pintado aquí de color azul. Pero recordar que en el primero en el verde los extremos, el 0 y el 2, sí que están incluidos, mientras que en el azul los extremos, el un medio y el 3, no están incluidos. Bien, pues la unión es precisamente ese conjunto que he pintado ahí de color rojo, o sea el intervalo que va desde el 0 hasta el 3. Lo único que hay que determinar es si los extremos de este nuevo intervalo están o no incluidos. Bien, el 0 sí que está incluido porque sí que era un elemento del primero de los conjuntos, mientras que el 3 no está incluido porque no es elemento ni del primero ni del segundo, ¿no? Porque estaba abierto, ya digo, en el 3. Por lo tanto la respuesta es que ese es el intervalo cerrado en el 0 y abierto en el 3. ¿Está claro, no? Bien, pero y si nos planteáramos ahora cuál es la intersección de estos dos mismos conjuntos, ya digo, la intersección son los elementos que a la vez están en uno y en el otro, por lo tanto son los elementos, los números reales, que ya digo, son tanto de color verde como de color azul y por lo tanto son estos que he pintado ahora aquí en rojo y por lo tanto es el intervalo que empieza en el 1 medio y que acaba en el 2. Y lo mismo que antes, lo único que hay que hacer es determinar si los extremos están o no están ahí dentro. El 1 medio, el 1 medio para que esté un elemento en la intersección tiene que estar en los dos. El número real 1 medio está en el primero, está en 0,2 pero no está en el intervalo abierto, por lo tanto ese extremo por ahí debe ser abierto. Mientras que por el otro lado el 2, el 2 está tanto en el primer conjunto, que era un intervalo cerrado, 0,2, como en el segundo, porque está entre 1 medio y 3, por lo tanto es abierto en el 1 medio y cerrado en el 2. Clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues así podríamos ver más ejemplos, por ejemplo, la unión de estos dos intervalos, cerrado el 0,2 y abierto en el 2 y cerrado en el 3. Os aconsejo que lo intentéis primero con su representación gráfica y veréis fácilmente que este es el intervalo cerrado 0,3. Sin embargo, su intersección, aprovechad la misma representación gráfica que hayáis hecho, su intersección es el conjunto vacío, no hay ningún número real que a la vez esté en uno y también esté en el otro. Sin embargo, si en lugar de ser intervalo abierto el de la derecha, lo hacemos también intervalo cerrado, es decir, calculamos ahora la intersección entre el intervalo cerrado 0,2 y el intervalo cerrado 2,3, pues ahora la intersección sí que tiene un elemento, que es precisamente ese extremo 2 que está, ese número real 2, que está en los dos conjuntos y, por lo tanto, la intersección es el conjunto que sólo tiene un elemento y que es el 2. Ya digo, lo que debéis hacer, lo que os aconsejo es siempre hacer la representación gráfica de los conjuntos, de los intervalos, para calcular estas uniones e intersecciones. El último ejemplo sería cuando está abierto en un lado y abierto en el otro. En este caso, ¿quién sería la unión de estos dos conjuntos? Pues es todo el intervalo 0,3 menos precisamente el intervalo 2, que no está ni en uno ni está en el otro. Y en este caso se puede notar de la manera que lo teníamos a la izquierda como de la manera que lo tenemos a la derecha. Ese signo menos que está ahí es la diferencia, es eliminar ese conjunto, ese elemento, los elementos que están en ese conjunto del intervalo 0,3. Bien, en las notas tendréis más ejercicios similares a este que hemos hecho. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.